Báile, báile, báile pues Báile, que la ando un mil Sí, háganle pues Tello Buena, José Metale José, que báile No me das, eso es que eso es un paso Báile pues Si eso es paso, no me acuerdas ¿Qué importa? Ay, ay, ay Mira pues Báile, báile, báile ¿Me dio un calambre o qué? Báile Báile pues Báile, báile Báile, báile Báile, báile Báile, báile Bien, 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 estoy grabando Bien Yo me llamo Cacorrem tanga Cacorro Ay, abracito Amigo 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 Amigo